Te pudieras romper, te lo recuerdo, te lo recuerdo, te lo recuerdo, te lo recuerdo. Te lo recuerdo, te lo recuerdo, te lo recuerdo. Te lo recuerdo, te lo recuerdo, te lo recuerdo. Te lo recuerdo, te lo recuerdo, te lo recuerdo. Te lo recuerdo, te lo recuerdo, te lo recuerdo.